OPA OPA es por busca de trabajar con niños y adolescentes de comunidades marginales. Queremos a través del deporte poder dirigirlos, poder enseñarles, poder desarrollar carácter, poder desarrollar personalidad en ellos y que el deporte sea un medio para poder transformar la comunidad. Las expectativas son muchas. Soñamos que estos chicos a través de los meses, a través del proceso puedan crecer en todas las áreas de sus vidas en todos los ámbitos. Entonces los retamos a través del deporte para que ellos retomen sus estudios y que puedan convertirse en un futuro en profesionales. Poder transformar sus vidas y que sean muy diferentes a las demás. Antes de que ellos sean deportistas, queremos que sean educados. Queremos ayudar a los niños a que crezcan con un buen valor, valores cristianos. A través de los meses hemos observado cambios en cada uno de ellos. Algunos en disciplina, en carácter, en puntualidad, en perseverancia, en respeto, en amor al prójimo. Y ahora con este campamento en acercarse más a Dios y en conocer quiénes son ellos según el diseño que Dios los ha creado. Nosotros deseamos establecer una academia de fútbol profesional en la comunidad de Pavas. Tener entre 100 a 120 niños involucrados y poder duplicar esto en diferentes pueblos de Costa Rica, duplicarlo en diferentes lugares de Centroamérica también. Tener entre 100 a 120 niños involucrados Bueno, esto es Hope Sports. Hope Sports. Hope Sports. Hope Sports. Esto es Hope Sports. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!